20 millones de dólares aproximadamente fue el perjuicio que sufrió el fisco y 21 personas son las sospechosas del delito. Entre ellas, Ignacio Urbieta, cuyo estudio contable fue allanado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que encontró en el lugar facturas que pertenecen a 69 empresas que presuntamente se dedicaban a la producción de documentos no auténticos. El fiscal Martín Cabrera imputó a los sospechosos por las supuestas ilegalidades cometidas en perjuicio de la Secretaría de Estado de Tributación. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.